Vamos a trabajar con el tema, la oración, del libro Un Día a la Vez, página 22. En Alanón a menudo se nos recuerda que aquello por lo cual rezamos quizá no sea lo más que nos convenga. Solo podemos ver un trocito del camino y nuestra visión está empañada por nuestra situación presente, las distracciones y los sucesos diarios. Si las dificultades que debo de afrontar parecen insoportables, no se las voy a explicar a Dios, Él ya las conoce, no le diré lo que espero que Él haga, Él sabe lo que más me conviene. Cuando me enfrente con algo ante lo cual sea escasa mi capacidad de decidir y afrontar, no lucharé solo, le pediré que me enseñe qué pasos debo de tomar. Esto es la oración, pedir solamente dirección. Recordatorio para hoy, toda verdadera oración reconoce en cierta medida nuestra absoluta dependencia de Dios, es un contacto vital con Él. Cuando oramos de verdad, también realmente somos. De nuestras oraciones recibimos luz para proyectarla sobre nuestros problemas y dificultades. Nosotros, ignorantes de nosotros mismos, a menudo imploramos nuestra propia desgracia, que el sabio poder nos niega para nuestro propio bien, de modo de que ganamos al perder nuestras plegarias. Hasta aquí el trabajo con el tema, la oración. Ahora vamos a deslozar este tema con las preguntas y las respuestas de la agenda. Por medio de la oración, ¿a quiénes nos dirigimos a pedir ayuda? Algunos de nosotros que todavía profesamos la fe, según la filosofía de Alanón, al Dios de mi entendimiento, o a un poder superior con muy buena disposición y buena voluntad. ¿Cuál es la manera incorrecta con la cual nos dirigimos en muchas ocasiones a mi poder superior? Cuando le damos instrucciones a Dios, no se le pide, solo se le pide que se haga su voluntad, no la mía. Y que es lo que generalmente nos impide recurrir más a menudo a la oración, el creer que sola puedo, solucionar todas mis dificultades y que solo yo tengo la razón, la obstinación, el control y el querer cambiar a otros. Y a sentirme como me llevan estos, el no recurrir a menudo a la oración, a sentirme sola, a una soledad impuesta por mí misma, al aislamiento, a la frustración, a la duda y a la incertidumbre. ¿Qué pasos me da mucha sabiduría en este tema? Todos en general. En este tema que no se nos puede olvidar. Y me lo dice muy claro la página 123 del libro Un Día a la Vez, que la fe en un poder superior también puede corregir mis errores, si creo en un poder superior. ¿Qué principios son fundamentales tener en cuenta en este tema de la oración? El Padrinazgo, la oración de la serenidad, el desprendimiento emocional con amor, haciendo énfasis en los viejos patrones de comportamiento y muchas reuniones de Alanón. ¿Qué valores y virtudes necesito haber adquirido con la práctica y aplicación de los doce pasos para que sea posible incluir más a menudo la oración en mi diario vivir? La fe, la humildad, la gratitud, la compasión, la comprensión, la aceptación. ¿Qué lemas puedo tener muy presentes en la oración? Que empiece por mí. Piensa, hazlo con calma, un día a la vez. Suelta las riendas y entréguéselas a Dios solo por hoy. Vámonos con esta reflexión. Estoy demasiado ocupado para orar. Carezco de tiempo para la meditación. Si es así, entonces debo preguntarme si he podido resolver mis problemas solas. Hasta aquí el trabajo con el tema, la oración. Para todos aquellos que se están dando este fino regalo de ver y escuchar estos videos, les sugiero, lo sigan haciendo porque a través de estos temas que son de la filosofía de Alanón, aprendemos a vivir en paz con nosotros mismos y con los demás.